Bueno, primero buenas tardes a todas y todos. Yo creo que es importante empezar por destacar la importancia de este encuentro, porque este encuentro nos permite dialogar sobre la lógica de producción económica de la sociedad ecuatoriana y sobre todo de la dinámica de la monopolización de la economía en Ecuador. Yo creo que el esfuerzo que está haciendo la superintendencia de desconstrucción económica y de control de los mercados es muy importante y por ende estamos aquí para aportar un poco con el trabajo que venimos haciendo en el Instituto de Estudios Ecuatorianos desde el Observatorio del Cambio Rural. La presentación que yo voy a hacer es un eje de investigación que venimos desarrollando en el Instituto desde el año anterior, que es básicamente mirar la dinámica de la industria en el contexto de la vida nacional, su importancia, cuáles han sido las élites que se constituyen y también cuáles han sido las lógicas de subordinación e exportación a los pequeños y medianos campesinos. La presentación se llama Agroindustria, Élites y Modelo de Acumulación. Un poco la estructura de esta presentación está fundamentada en tres partes. La primera que trata de explicar qué es la agroindustria, qué tipos de agroindustria hay en el país y cuál es su dinámica interna y externa. La segunda es básicamente mirar la constitución de estos grandes monopolios y cómo se da la lógica de concentración, tanto de los recursos para la producción como de la fuerza de trabajo. Y por otro lado, a partir de mirar qué es la agroindustria, cuáles son sus características en el país, cuáles son los grupos que se constituyen, mirar el modelo de acumulación y el modelo agrario que están sustentando. Para empezar, quiero dejar señalados algunos de los enfoques que se han desarrollado en el país sobre el tema de la agroindustria. Uno de los primeros e importantes que abrieron el debate desde los años 90 ha sido el del CIPAE, que es el Sistema de Investigación de la Problemática Agraria en el Ecuador y los cuales han desarrollado una metodología de sistemas productivos donde relacionan la expansión de estos monocultivos agroindustriales con el acaparamiento de recursos para la producción como la tierra y el agua. Otro de los enfoques importantes para nosotros es el desarrollado por acción ecológica, que los que estuvimos en la presentación de Javier León alenantes, pudimos ver cómo se desarrolla en un caso concreto. Y relaciona la expansión de la agroindustria con las amenazas para la soberanía alimentaria, pero además con las consecuencias ecológicas que tiene la dinámica tanto del agronegocio como de la agroindustria. En este sentido, voy a destacar hasta este momento estos dos enfoques. Como les decía, muchas veces en el país se ha sobreentendido qué es la agroindustria o no se ha llegado a concretar una definición precisa sobre este tema. Para nosotros tiene tres características importantes. La primera, la idea de que la agroindustria está ligada al desarrollo del capitalismo. Nosotros tenemos que entender una cosa que es importante. La agroindustria se entiende en la medida que es parte de la expansión de las relaciones capitalistas en el campo. La agroindustria tiene la finalidad de convertir espacios tradicionalmente no capitalistas, donde se desarrolla de cierta manera una producción autónoma en espacios capitalistas, es decir, donde se dan relaciones salariales. Esto provoca un fenómeno que se lo ha denominado en los estudios agrarios como descampesinización. ¿Qué significa este término? Por ejemplo, en la producción de flores, que vincula a muchas mujeres, que por lo general son las encargadas de las chacras, de las fincas, ellas dejan de producir, dejan su condición de campesinas para entrar a trabajar en estas plantaciones en una relación salarial. Eso implica ya una amenaza para la soberanía alimentaria en primer lugar del núcleo interno de la familia, porque esta mujer ya no puede seguir produciendo en los mismos términos que lo hacía antes, porque tiene que trabajar siete días a la semana, más de ocho horas laborales, entonces ya eso entra en una amenaza y eso es una amenaza para la soberanía alimentaria. Otra de las características importantes que tiene la agroindustria es el incremento del capital tecnológico. ¿Con esto qué se quiere decir? En el Ecuador, desde los inicios, desde finales del siglo XIX y principios del año XX, se constituyeron grandes latifundios, especialmente en la sierra, y grandes plantaciones vinculadas al mercado exterior en la costa. Pero básicamente la agroindustria tiene que ver con inversión en tecnología para el proceso de producción, es decir, tenemos que entender a la agroindustria como procesos de producción que exigen un nivel de tecnología, ya sea en el caso de las plantaciones de banano mínimo, con las líneas de arrastre, con la tecnificación para el lavado, para el encajenamiento y para la exportación, o en el caso de cultivos más desarrollados como la palma africana, procesos ya de complejos agroindustriales que implican su refinación y su procesamiento como grasas vegetales. Otro de los elementos, digamos, y esta es una de las últimas características que nosotros estamos planteando, es que la agroindustria por lo general ha estado históricamente vinculada a la dinámica del mercado mundial. ¿Con esto qué se quiere decir? Es decir, en primer lugar, la dependencia de la tecnología del norte, es decir, hay una serie de países y según estudios que ha desarrollado la FAO, por ejemplo, hay 200 empresas a nivel mundial con capitales especialmente norteamericanos y europeos, que dominan la producción de semillas y tecnología para el campo. Eso implica, por ejemplo, que Monsanto, en el caso ecuatoriano, no se expresa directamente en procesos de acaparamiento de tierras y de inversión directa, pero se expresa mediante sus intermediarios, que son los que venden las semillas. Entonces, ahí se genera ya una lógica de dependencia de estas empresas que producen la tecnología y producen las semillas. Por otro lado, también tenemos que hay una agroindustria de tipo tradicional, hablando de cacao, banano, café, que se encarga de satisfacer la demanda del mercado externo. Entonces, tenemos ahí básicamente tres elementos que los voy a destacar, que es esta idea de la agroindustria está articulada a la dinámica del desarrollo del capitalismo, por otro se incrementa el capital tecnológico y por último está articulado a la dinámica del mercado mundial y ha implicado básicamente que grandes zonas campesinas que se dedicaban a producir alimentos, ahora o produzcan para la agroindustria o de cierta manera dejen de producir alimentos y entren a relaciones salariales dentro de estas plantaciones, lo que es una amenaza importante para la soberanía alimentaria. Según el MAGAP, en el 2006 lanzó un texto sobre la producción agroindustrial y qué significaba esta para el Ecuador. Aquí el MAGAP desarrolla los siguientes tipos de agroindustria que estarían presentes en nuestro país. En primer lugar, es una agroindustria primaria exportadora de tipo tradicional, que tiene como características latifundios superiores a las 100 hectáreas, necesita la necesidad de grandes cantidades de agua, el uso intensivo de agroquímicos, formas precarias de contratación laboral, pequeños y medianos productores pueden articularse. Luego hablaremos un poco de la dinámica de lo que implica la articulación subordinada de los pequeños y medianos productores a las lógicas de la agroindustria. Por otro lado, tenemos la agroindustria productora de vegetales y cereales, estas se realizan en extensiones grandes y medias y depende del tipo de cultivo. Hay una mayor inclusión de la producción campesina y un uso medio de mano de obra y agroquímicos, especialmente en frutas, balanceados cereales, legumbres y hortalizas. Por otro lado, tenemos la agroindustria de procesamiento de alimentos y bebidas, que comprende complejos agroindustriales, mayor nivel de tecnología, mano de obra especializada en tareas de procesamiento sobre todo, y articulación de cadenas productivas, aquí destacan la harina, los balanceados, el aceite vegetal, los refrescos y la cerveza. Por otro lado, tenemos la agroindustria de procesamientos de lácteos y de carnes, grandes extensiones de tierra para pastoreo, menor inclusión de mano de obra, inversión para tecnología de procesamiento, queso, yogur, leche, carne. Uno de los ejemplos fue el que expuso Javier con el caso de Pronac. De ahí tenemos también una agroindustria de elaboración de insumos químicos y tecnología para el campo, que básicamente están articuladas a las cadenas de distribución de estas grandes transnacionales que las producen, necesitan mano de obra especializada y tienen flotas, han desarrollado hasta ahora flotas de fumigación aérea para fertilizantes, semillas y maquinaria. También tenemos una agroindustria de procesamiento de materias primas provenientes del campo y que estarían ligadas con el calzado, la ropa, el cuero y el papel. Estos son los tipos de agroindustria que habría en el país. Luego de dejar sentados algunos elementos sobre la definición de qué es agroindustria, cuáles son sus características y los tipos de agroindustria que están presentes en el país, queremos hablar de cómo se empiezan a constituir estos monopolios o esto que nosotros denominamos como una burguesía agroindustrial. Stalin adelantaba en antes algunos elementos y básicamente ha tenido una constitución histórica desde el proceso de independencia, de manera especial en la costa y su vinculación al mercado mundial, que ha creado una capa oligárquica. Que básicamente es lo que Andrés Guerrero en uno de sus libros que se llama La oligarquía del cacao nos muestra, está relacionado con el cacao, el banano y el café. Desde los años 40 se desarrolla una capa de la burguesía que produce para el mercado interior aceites, grasas vegetales, alimentos, llegando a consolidarse en los años 70 con una tendencia a la concentración oligopólica y de la comercialización sobre todo. Entonces aquí tenemos que los años 40 son importantes porque empieza una expansión del consumo, una expansión y un cambio en los patrones de consumo, especialmente de las clases medias, que exigen un mayor nivel de procesamiento de alimentos. Entonces se empieza a desarrollar una agroindustria que produce ya para el mercado interno, especialmente grasas y alimentos. Ahora quiero pasar a dejar claro y sentado algunos elementos relacionados con los cultivos agroindustriales, el banano, el cacao, el café y la caña de azúcar, nosotros los denominamos como una agroindustria de tipo tradicional y como nosotros podemos ver aquí la extensión de estos cultivos desde el 2004 hasta el 2010, según la encuesta de superficie agropecuaria desarrollada por el MAGAP, se encuentra en los siguientes términos, el banano tendría una extensión en el 2004 de 194 mil 705 hectáreas y pasaría en el 2010 a unas 195 mil 246 hectáreas. En el caso del cacao, que es uno de los cultivos más importantes de tipo agroindustrial, vemos que pasa del año 2004 de 282 mil 798 hectáreas a una extensión de 362 mil 251 hectáreas, mientras que el café es uno de los productos que muestra una mayor disminución dentro de la extensión de cultivo. En el 2004 se producían 144 mil 976 hectáreas, mientras que en el 2010 se producen 99 mil 528 hectáreas. El caso del café es interesante por su articulación ya, sobre todo a productos elaborados. El caso de la caña de azúcar, que es uno de los productos que por lo general ha mantenido una estabilidad histórica en su evolución de la superficie, pasa en el 2004 de 101 mil 414 hectáreas a 115 mil 972 hectáreas en el 2010, es decir, lo que nosotros podemos encontrar en este cuadro es una alta concentración de la propiedad de la tierra en manos de estos cultivos de tipo agroindustrial. Cabe destacar que uno de los criterios para definir qué es un cultivo agroindustrial, es básicamente que este esté cultivado solo. Entonces, todas estas extensiones que nosotros mostramos aquí, son básicamente monocultivos. En el caso del banano, lo que se muestra acá es que el número de productores que están entre la 0 y las 5 hectáreas, son 2 mil 384 productores, los cuales acceden a 7 mil 519 hectáreas, mientras que los productores que tienen más de 100 hectáreas son apenas 247 y concentran 52 mil 996 hectáreas. Ahí podemos ver nosotros un primer elemento que es muy importante, que es la concentración de la propiedad de la tierra que implica la agroindustria. ¿Por qué? Porque el acceso inequitativo nos muestra que 2 mil 384 productores apenas acceden a 7 mil 519 hectáreas, mientras 247 acceden a más de 52 mil hectáreas. Eso es un dato importante si nosotros queremos entender cómo se constituyen y cuáles son las dinámicas de concentración que desarrollan todas estas cadenas agroindustriales. Por ejemplo, el caso de la caña de azúcar es interesante también, el ingenio Valdés, aquí nosotros hemos cogido los ingenios más grandes y más importantes para mostrar la cantidad de tierra y su extensión en hectáreas. El ingenio Valdés, por ejemplo, para el año 2010 tenía 20 mil 100 hectáreas en proceso de producción, el ingenio San Carlos 22 mil 500, EQ2 24 mil 800, el ingenio Monterrey 2 mil 200, IAMSEN 3 mil 300 y el ingenio Isabel María 1 mil 200. Cabe destacar que la producción campesina, es decir, de pequeños y medianos productores hasta no más de 10 hectáreas, es insignificante en relación a la producción de estos grandes ingenios que por ejemplo, en las zonas de Milagro concentran la mayor cantidad de la tierra e incluso llegan a determinar la dinámica económica, productiva y de vida de las personas que habitan ese espacio. Es decir, esta idea de la extensión de esta agroindustria implica un efecto importante para las personas que habitan estos espacios, porque modifica de manera radical sus formas tradicionales de producir y los introduce dentro de relaciones salariales y de explotación. Uno de los casos, digamos, donde yo más que he concentrado mi trabajo es el caso de la palma africana, además que este es uno de los cultivos con mayor importancia dentro del país, por su nivel de desarrollo desde los años 70 hasta la actualidad y las intenciones que tiene el gobierno a partir de la producción de agrocombustibles, que quieren pasar de las 116 mil 898 hectáreas que hay en la actualidad a 400 mil hectáreas para el año 2017, pero qué implica que se pase a 400 mil hectáreas, implica un mayor nivel de despojo campesino y además de eso lo que implica es un proceso de concentración de la propiedad de la tierra y una amenaza latente para la soberanía alimentaria, porque en vez de producir para comer, vamos a producir combustibles que no alimentan y esa es una amenaza real para la soberanía alimentaria del país. Como vemos, la provincia con mayor influencia del cultivo de palma africana es Esmeraldas, que tiene cerca de 152 mil 679 hectáreas. Cabe preguntar una cosa que es importante acá, una vez en un taller con compañeros allá, ellos nos preguntaban, esmeraldas sigue siendo la provincia verde o dejó de ser una provincia verde, ellos han denominado a este fenómeno del cultivo y de la extensión de palma africana como un desierto verde, porque básicamente está destruyendo las formas de cultivo tradicionales, está explotando a pequeños y medianos productores, pero además ha generado mucha violencia entre las comunidades. Entonces, esos son elementos que hay que tomar en cuenta y son los peligros, digamos, de la extensión de este tipo de agroindustria. Como vemos en el resto de provincias, la palma africana tiene una mayor extensión, pero eso no significa… por ejemplo, ahora la tendencia es pasar los cultivos de palma africana de Esmeraldas hacia las zonas de Chuchufindi y el agua agrio, eso implicaría igual una amenaza para la soberanía alimentaria de estos territorios. Aquí es un dato importante y que nos lleva a un mayor nivel de reflexión, es que los productores entre una y diez hectáreas son cerca del 42%, mientras que los productores que tienen más de mil hectáreas son apenas nueve. Entonces, aquí miramos lo que significa la dinámica de la agroindustria en términos de concentración de tierra, pero además miramos un fenómeno importante al que nosotros denominamos como articulación subordinada. ¿Qué quiere decir esto? Que el capital de punta, es decir, el capital invertido por la palma africana, está determinando las demás formas de producción de los pequeños y medianos productores, es decir, este 42% de propietarios entre una y diez hectáreas que deberían producir para la soberanía alimentaria de sus territorios y del país, están produciendo palma africana. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos articulación subordinada, y articulación subordinada ¿por qué? Primero, porque es la productora de palma africana, la extractora, la que pone las condiciones para la producción. Y en un segundo momento, son las personas que están dentro de estas zonas de expansión de palma africana o zonas de expansión agroindustriales, que también les llamamos, los que estarían vinculados a formas de trabajo precarias. En el caso de la palma africana, la contratación se hace por tareas y se paga un salario semanal de cinco a diez dólares, sin ningún derecho laboral, sin seguridad social y tampoco sin ningún beneficio ni de organización. Esas son cuestiones importantes para entender cuál es la dinámica actual del campo ecuatoriano. Esto es como un gran muestreo de lo que pasa con el cultivo de palma africana, pero como les digo, pueden visitar el Ocaru para www.ocaru.org.es para profundizar un poco más sobre el tema de la palma africana. En el caso de la producción de flores, el mapa que está aquí y estos puntitos verdes que ustedes ven, son el número de florículas que había en Tabacundo y Cayambe en el año de 1996. Para el año 2009 en cambio, nosotros podemos mirar que sobre los puntitos verdes se extiende un sinnúmero de puntos morados. Esto básicamente significa que desde el 96 al 2009 hubo una expansión de más del 50% de las florícolas en una zona importante para la producción de cereales, papas y lácteos, lo que implica una amenaza, vuelvo a repetir esto porque creo que se debe relacionar con la amenaza para la soberanía alimentaria, pero sobre todo cabe destacar quiénes son los personajes que se benefician con esta dinámica de expansión de estos monocultivos y de los cultivos agroindustriales. Además que por ejemplo, toda esta dinámica de extensión de los cultivos implica a su vez un acaparamiento de tierra y agua, lo que digamos tiene como consecuencia para los pequeños y medianos productores no poder acceder a este recurso o que tengan que acceder en condiciones de desigualdad. En este sentido, digamos, si esta es la situación del país en términos generales con relación a la agroindustria, cómo se han constituido estos monopolios que están generando altos niveles de concentración dentro de la agroindustria. Primero, el elemento que señalaban antes, ha sido una constitución histórica desde la colonia, después pasando por la independencia, toda nuestra etapa republicana, fortaleciéndose en los años 40, 70 hasta la actualidad y en el caso por ejemplo de la producción de flores y en la producción de brócoli, toda la etapa de los 90, toda la etapa neoliberal permitió un acelerado crecimiento de estos cultivos debido a las ventajas comparativas y a su vocación para la exportación. No en vano Ecuador creo que es el segundo país en importancia en la exportación de flores. Esto ha configurado a lo que nosotros llamamos unas élites agroindustriales. Cabe señalar que para que se creen estas élites deben darse dos condiciones importantes. La primera está relacionada con la concentración de capital, es decir, no puede haber un crecimiento de estos cultivos si no hay una concentración de capital que se permite invertir, invertir, obtener una ganancia, esta ganancia que se amplía cada vez más, volverla a invertir para tener un mayor margen de ganancia. Pero esta ganancia se basa en dos cosas, primero en la explotación de la fuerza de trabajo y segundo en la concentración de los medios de producción, es decir, tierra y agua. Desde ahí que se entienda por qué la necesidad de las organizaciones campesinas e indígenas de posicionar siempre la necesidad de una reforma agraria y la necesidad de una ley de aguas que regule y audite todo el robo de agua y toda la privatización de este recurso en manos de algunos espacios. Entonces, estos dos elementos que señalo configuran élites agroindustriales que se pueden entender como grupo de personas que han devenido en empresarios mediante la inversión de capital para procesos de producción agroindustrial. Invierten en tecnología e incrementan su ganancia a partir de tres factores. Uno, la explotación de la fuerza de trabajo. Dos, la extensión de la superficie de cultivos por varios mecanismos, es decir, puede ser una compra legal dentro del mercado de tierras o simple y llanamente la presión violenta, esto se ha dado en zonas bananeras de los ríos y del oro, para que estos campesinos que se encuentran en medio de zonas agroindustriales, vendan sus propiedades a estas grandes plantaciones. Puedo citar el caso de Ray-Ban Pack, por ejemplo en la provincia de los ríos o de exportadora bananera noboa, que son especialmente quienes han ejercido estos mecanismos de presión violenta. Y por otro lado el tercer factor, que es la subordinación de pequeños y medianos productores a su lógica de producción. Es decir, los campesinos pasan de producir alimentos a producir cosas o a convertirse en abastecedores de la producción agroindustrial. Agroindustria y monopolización. Aquí voy a exponer brevemente cuatro casos que nosotros hemos detectado, donde hay una concentración importante de forma monopólica, especialmente la producción, comercialización y exportación de banano en exportadora bananera noboa, que un poco el Stalin explicó el caso anenantes, la distribución y comercialización de alimentos en Supermaxi y la favorita, la industria molinera está concentrada en el consorcio Nobis y en Molino Superior y el mercado de carnes está concentrado en Pronaca. Aquí habría que señalar que Pronaca, por ejemplo, está relacionada también de manera directa con la producción e importación de maíz, al igual que a Fava. Aquí por ejemplo en este gráfico vemos como exportadora bananera noboa, tiene digamos, se relaciona, aquí he puesto sólo cuatro ejemplos pero tiene más de 40 empresas si no me equivoco, por ejemplo exportadora bananera noboa tiene industrial molinera, industria bananera noboa, fertilizantes del Pacífico y compañía de elaborados de café, es decir, un mismo grupo económico controla varias fases de la producción pero a la vez produce de manera diversificada, lo que incrementa su nivel de concentración de la producción, del capital y a la vez del trabajo. Corporación Superior, por ejemplo, tiene Alimento Superior, Alimentos y Bebidas, Molino Singesa, Molino Superior Mosusa, es decir, Corporación Superior se convierte en uno de los grupos económicos que concentra la industria molinera. Por otro lado, Industria Ales, tiene Industria Sales, Industria Extractora de Palma Inexpal, Aromaflor y Corpo Balamera. Todas estas industrias están articuladas de manera directa a la producción en el campo pero además diversifican de tal manera su producción que no invierten sólo en palma africana, producen palma africana, la refinan pero a la vez generan sus productos elaborados y por otro lado también invierten en otros sectores como la producción de flores. Esto lleva a que se desarrolle un determinado modelo de acumulación, en este sentido tomo las formulaciones de Diego Carrión, quien plantea que este modelo de acumulación se caracteriza por dos cosas, la primera por la valorización del capital por el trabajo, es decir, hay un acrecentamiento del valor de los capitales privados que se produce gracias a la acción humana en el ámbito productivo, es decir, hay un mayor nivel de explotación de la fuerza de trabajo que se está desarrollando en zonas agroindustriales que permite que los empresarios tengan un mayor nivel de ganancia. Esto se da por ejemplo en el caso del banano, la palma africana, el cacao, donde los trabajadores no tienen derechos laborales, no hay organizaciones ni sindicatos fuertes que permitan generar estas acciones y también, o sea, las empresas han generado todo, digamos, todo un aparataje institucional que a sus trabajadores no les permite ir más allá de los límites que la propia empresa les pone. Entonces, ese es uno de los primeros elementos importantes de este modelo de acumulación basado en la agroindustria. Y por otro lado tenemos la transferencia de valores de unos agentes a otro, esto significa básicamente las posiciones de fuerza que se ocupa en los intercambios mercantiles, es decir, las posibilidades que tiene la agroindustria para determinar qué se produce, cómo se produce, pero además para fijar precios y cómo articula a los pequeños y medianos productores a su lógica de reproducción de capital. En este sentido, y para ir finalizando, la agroindustria y el modelo de acumulación que se estarían sustentando es un modelo de desarrollo agroindustrial, ha permitido la monopolización en determinados grupos económicos de actividades como la exportación de banano, la molinera, el procesamiento de palma africana, la producción y distribución, comercialización de alimentos elaborados. La principal consecuencia está relacionada con la modificación de relaciones sociales productivas en el campo y una nueva configuración espacial, es decir, hemos pasado de tener grandes zonas de bosque y grandes zonas de cultivo a tener desiertos verdes. Esto ha determinado también la concentración de recursos como la tierra y el agua. Eso es todo, espero que haya servido la exposición, muchas gracias.